Me siento muy bien y ahí se vio, creo que las palabras salen sobrando al final de cuentas. No hay ningún nombre en la mesa todavía, la verdad es que me la he pasado haciendo otro tipo de cosas, en mis negocios que tengo, viajando con mi mujer, entonces ahorita no he platicado. El lunes me voy a sendar con Alhaimon y vamos a ver qué es lo que sigue y que va a ser lo mejor para nosotros. El tema de cómo recuperaste tu forma física, más allá del boxeo, claramente a la gente se le olvida que aunque eres joven, tienes el cuerpo de alguien que pelea desde los 15 años. ¿Sí se notó ahora que te sientes bien de la operación ya superada, la rodilla, de la muñeca y todo? Sí, no, la verdad es que ahí se ven los resultados, al final de cuentas cuando estás con una lesión, pues no se puede estar al 100%, no tienes el 100% tener una lesión, entonces me siento muy bien y ahí se vio, creo que las palabras salen sobrando al final de cuentas. Justamente, yo creo que ha quedado claro que Benavides podría ser una posibilidad hasta septiembre, ¿sí es real que a falta de que tenga la junta que son un guía, Crawford y Charlo, Germán, las posibilidades para mayo? No, no hay ningún nombre en la mesa todavía, la verdad es que me la he pasado haciendo otro tipo de cosas, en mis negocios que tengo, viajando con mi mujer, entonces ahorita no he platicado nada, no sé de dónde salen esos nombres, pero el lunes me voy a sentar con Alhaimon y vamos a ver qué es lo que sigue y que va a ser lo mejor para nosotros. Y en el sentido de Benavides, ya como sabes, el consejo lo confirmó como obligatorio, en algún momento de septiembre sin dar fecha, ¿sí se daría esa pelea? Pues veremos, como lo he dicho siempre, estoy aquí para hacer las mejores peleas y si es una buena pelea para septiembre o tiene que esperar un poco, veremos. Al final de cuentas, a veces se hacen más grandes cuando se espera un poco, ¿no? Pero ahorita, como te digo, ahorita yo estoy tranquilo, el lunes vamos a ver qué son las opciones y ya veremos qué es lo que pasa. Oye, pero ahora sería el efecto opuesto cuando te decían, es que dejas ser más viejo Golovkin, ahora tú te estás dejando entrecubieras a ser más viejo y él tiene la ventaja de la juventud y la fuerza. Siempre pasa cuando Lara, cuando Trout, cuando Mayweather, cuando Cotto, cuando Golovkin, cuando Jacobs, cuando todos, ¿no? Que no quería pelear con Callum Smith, con Billy Joe Saunders. Entonces, al final de cuentas, les gané a prácticamente casi todos y ahora está Benavides. Y le gano a Benavides, van a decir, ¿por qué no enfrento a otros? Es la misma cosa. Al final de cuentas, ve mi historia y he hecho todo en el boxeo. Ahorita, la verdad, lo que yo he platicado con mi equipo, he hecho todo en el boxeo, le he ganado a todos los peleadores, a todos los campeones que están ahí, a lo mejor del boxeo ahorita, que ahorita lo que me motiva es hacer las mejores peleas y hacer mi patrimonio más grande. Y en el sentido de Crawford, tú has dejado claro que a 160 nunca puede regresar. No es una opción para mí. No es una opción para mí. No es una opción para mí. Ahorita no están mis planes. Pero veremos. Uno nunca sabe en el boxeo. Si es una buena pelea para la gente, una pelea grande donde genere muchas cosas, pues claro. Oye. Oigan, ¿y cómo van los duelos con el gol, aprovechando que quizá quién gana las cascaritas del gol ahorita? El capitán o el boxeador. No, pues el boxeador anda tirando golpes más bajos que yo. ¿De qué? De gol. De gol. ¿Quién gana las cascaritas? No lo he visto jugar. ¿Cómo? ¿No han jugado juntos? Ya nos tocará. Nada más me ha tocado jugar con Checo. Pero con Caño. Ya nos tocará pronto. A ver si... Y ahí ya te podemos decir. Oye, ¿y cómo tomaste, Jair? Tú que ya lo conociste desde que sé que lo hace por Eddie, pero él ya se ha confesado rojinegro. ¿Cómo fue la relación ahora con la capital de Chile? Lo abrazo. No, la verdad es que yo apoyo el deporte y apoyo siempre, pues, a mi pasado nunca se había dado la oportunidad. No, apoyo los equipos de Jalisco. Si uno está en algo importante, pues es que hay que apoyarlos. Pero al final de cuentas, yo soy una persona que apoya al deportista, al deporte y más que nada es eso. Saúl, pues, de entrar al motivo que te trajo a ti, acá con tu hermano, que te apoyaba en llegar justamente a una instalación deportiva del CODE, ¿qué sientes venir y ver ahora instalaciones como la de hoy para los jóvenes de aquí de Zapotlanec? No, me siento muy orgulloso de mi hermano. Siempre, desde niño, lo admiraba, me la pasaba con él. Me enseñó muchas cosas, aprendí muchas cosas de él. Y siento mucha admiración por mi hermano. Esto, para mí, es una gran felicidad. El poder ver los logros que también está haciendo y que está haciendo por los jóvenes. Creo que, para mí, lo sigo admirando. Lo sigo admirando. Y esto es un gran logro para los jóvenes de aquí de Zapotlanec, que tengan estas instalaciones, la facilidad de poder entrenar en algo así. Creo que es importante, ¿no? No sé.